El pueblo de Israel se dedicó a qué? A murmurar contra Dios No sé cuánto tiempo llevas tú en el desierto, no sé cuál sea el desierto por el cual tú estés pasando Pero ojo con lo que hablas, ojo con lo que sale de tu boca en medio de lo que estás viviendo Porque la palabra de Dios nos dice a los hijos de Dios todo nos ayuda para bien La palabra de Dios nos lleva a qué? En que en el mundo tendremos aflicción pero confiemos en que Dios ha vencido el mundo A que le demos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio del cual hemos tenido la victoria Ya tenemos la victoria en Jesucristo, la palabra nos lleva a que tú y yo no vamos a tener una carga de la cual tú y yo no podamos soportar Y en medio de esa carga, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio del desierto y de lo que podamos estar viviendo La mano de Dios está ahí con nosotros para qué? Para bendecirnos, sustentarnos, levantarnos, proveernos, sanarnos, libertarnos Y darnos todo lo que tú y yo queremos y necesitamos conforme alineado al propósito ¡Gracias! Gracias.